Sobre él, sobre Enrique Jardiel Poncela, y a Miki le encanta Jardiel Poncela. Yo soy muy fan de, sobre todo, las novelas de Enrique Jardiel Poncela y creo que se está, digamos, reivindicando últimamente bastante. Hubo un tiempo que estuvo en cuarentena porque se le asociaba, digamos, al franquismo y demás, cosa que es medio cierta pero tiene matices porque sus libros también eran prohibidos durante el franquismo. Y parece verdad el epitafio que tiene la lápida de Enrique Jardiel Poncela, que dice, si queréis los mejores elogios, moríos. Y es cierto que una vez muerto, cada vez, digamos, su... País de grandes entierros, este. Su personalidad, sí, sí, exacto. Va cogiendo más volumen con jóvenes lectores incluso, ¿no? Hay una exposición en Madrid ahora que me encantaría ir, no he podido todavía, pero iré sin duda, que viene de Zaragoza. En Zaragoza se tituló Poncelas Office y en Madrid se ha retitulado, en el Instituto Cervantes de Madrid se ha retitulado como Jardiel, la risa inteligente. Y se entiende de qué va la exposición a partir del título de Zaragoza, Poncela's Office. Cuando Enrique Jardiel Poncela se va a Hollywood a probar fortuna, en el año 32 más o menos, allí se hacía algo curioso, que no sé si sabéis, que es que algunas de las películas, como no existía el doblaje ni los subtítulos, etc., lo que se hacía es que se volvían, durante la noche, se volvían a filmar en las otras lenguas europeas. Es decir, durante el día se grababa la versión inglesa y durante la noche los mismos actores u otros, con el guión traducido, grababan la versión para el mercado latinoamericano, español y tal. Con un acento que no veas. Con un acento bastante variado, además, mexicano, argentino y tal. Y Jardiel se dedicó, digamos, a hacer estos guiones de las pelis, de las traducciones, ¿no?, para ser traducidas y demás. Pero la cuestión es que Jardiel estaba muy acostumbrado a escribir en los cafés y en los bares de Madrid. Entonces llegó a la Fox, a los estudios de la Fox, y no había quien se inspirara en esas... No había cafés en la Fox. En esos escritorios, digamos, tan fríos y tan asépticos. Entonces los directivos de la Fox dijeron, bueno, pues vamos a hacerle un café, como los de Madrid, vamos a montarle uno igual en el despacho de Enrique Jardiel Poncela. Y dicen que le montaron con sus mesas de mármol, tal, tal, le hicieron a medida un café... Un office. Para que él pudiera escribir. Y entonces por ese café, que le llamaban Poncela's Office, se pasaban, pues dicen, los hermanos Mars o se pasaba Charles Chaplin. Y a partir de este pequeño cambio de escenografía, empezó, digamos, a trabajar mucho más, a facturar una cantidad ingente de guiones y a hacer cosas muy divertidas, como lo de... No sé si sabéis lo que hacían estos muchachos Anui, por ejemplo, de Retrospecter, de grabar con acento albacete cambiando el guión películas antiguas. Esto ya lo hacía Jardiel en los años 30 y lo llamaba Celuloide Rancio. Y él hacía esto, reescribía pelis aún más antiguas con guiones inventados, ¿no? Y creo que es una figura que al margen de la exposición, que podéis rescatar, hay ediciones recientes de todas sus novelas. Y yo tuve la suerte de conocer en el Café Comercial de Madrid a toda su familia, digamos, a nietos, bisnietos, y realmente era la familia Jardiel Poncela. Aparecían todos personajes inventados por Jardiel Poncela. Recuerdo, se me quedó grabado a fuego, Paloma Jardiel, una de las nietas, que era un personaje de Jardiel y que explicaba cosas como que su madre, Evangelina, la hija de Jardiel, a veces estaban viendo una película de Perry Mason, por ejemplo, entonces la madre decía, qué aburrido, qué aburrimiento más grande, qué aburrido, vámonos a Córdoba. Y ellos no tenían ninguna casa en Córdoba. Y cogían los Jardiel y se iban a Córdoba. O lo mismo otra vez que habían ahorrado durante un tiempo para ir a ver a una tía a Pamplona. Entonces llegaron, aparcan delante de casa de la tía en Pamplona, y la madre sale de una joyería y se enamora de una sortija. Y dice, ostras, me encanta esta sortija, hija. Venga, pues cómpratela, mamá. Me encanta esta sortija. Pero es que es justo, vale, justo, fíjate, vale, justo el dinero que he traído ahorrado para convivir estos días con la tía. Y se compran la sortija y sin saludar a las tías se volvieron en el reno. Como estas, millones de anécdotas del canal de los Jardiel. Vaya familia más entretenida. Pasé un día maravilloso con ellos. Me llevaron a la casa familiar. Y vamos, es todo un universo los Jardiel. Muchos de ellos son escritores o técnicos de teatro. Y es una familia absolutamente fascinante. Bueno, pues recuerden que esta semana se inaugura esa exposición sobre Jardiel Poncela en el Instituto Cervantes de Madrid. Otros mensajes de WhatsApp. Cojáis la carretera de circuncisión.